¡Ay! ¡Qué buen día para recoger manzanas! Igual que ayer y que antes de ayer y que antes antes de ayer... ¡Uy! ¡Esta está podrida! ¡Oh, qué raro! ¡Esta también está podrida! Pero, pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué está todo podrido? ¡Mis manzanitas! ¡Ay! ¡Qué buen día para estar tranquilamente en palacio! Y que lo digas, a veces viene bien no hacer nada, que estamos todo el día de aventurillas. ¡Pandilla! ¡No os lo vais a creer! ¿Qué pasa, Blanquita? He ido a recoger manzanas y todas están podridas. ¡Toma tomate! ¡Pero eso es imposible! ¡Os lo juro, pandilla! ¡Ya sabéis que yo no miento! ¿Por qué no vamos al bosque y nos lo enseñas? Vale, pero os aviso que igual me pongo a llorar otra vez. No te preocupes, llevo pañuelos. ¡Mirad lo que os decía, pandilla! ¡Todo podrido! Es horrible. ¿Y cómo ha podido suceder? Yo nunca había visto nada parecido. ¿Eso significa que hasta el año que viene no habrá tarta de manzana? ¡Eso me temo! Ni compota de manzana, ni bizcocho de manzana, ni mermelada de manzana, ni yogur... Sí, sí, Blanquita, nos ha quedado claro. Pero no te preocupes porque encontraremos la solución. ¡Eh, chicas! ¡Mirad! ¡Ya vamos! ¡Mirad esto! ¡Pobrecito! ¡Este árbol tiene la piel fatal! No se llama piel, Blanquita, se llama corteza. Y parece indicarnos que este manzano está enfermo, este y todos los del bosque. ¿Qué? No sabía que los árboles pudieran ponerse enfermos. Claro que sí, son seres vivos como las personas o los animales. Por eso hay que cuidarlos. ¿Y cómo se han puesto enfermos? Pues no lo sé, puede ser un insecto, un hongo, el suelo, el agua... ¡Eh! ¿Y por qué no le pregunto a un insecto? ¡Qué buena idea, Blanca! Busquemos un insecto, pandilla. A ver... ¡Un bichito! ¡Vamos, bonito! ¿Dónde estás? ¡Mirad, chicas! ¡Aquí hay uno! ¡Vamos, Blanca! ¡Pregúntale! Oye, bichito, ¿por qué están los árboles malitos? ¡Wala! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Que no tiene ni idea, pero que el agua del río sabe fatal y cree que por su culpa le duele mucho la barriguita. ¡Ay! ¡Pobre bichito! ¿Por qué no vamos al río a investigar? ¡Buena idea! ¡Adiós, bichito! Pues no parece que haya nada raro. El bichito dijo que sabía fatal. Voy a probarla. ¡No, Blanca! No debes ir bebiendo agua de cualquier parte. Podrías enfermar. ¡Eh! Huele igual que cuando mi mamá arranca el coche. ¡Hala! ¡Es verdad! Pero, ¿cómo va a oler el río a motor de coche? Huele si no me crees. ¡Beg! ¡Aquí no me meto ni yo! Vamos, río arriba, chicas. Hay algo que no me gusta de todo esto. ¡Sí! A mí tampoco me gusta que los animalitos y los árboles sufran. De momento no veo nada raro. ¡Corred, chicas! ¡Mirad esto! ¡Ya vamos, Ariel! ¡Qué monada! Me parece que quiere decirnos algo. Traduce, Blanca. Dice que en toda la semana no ha parado de bajar basura como esta por el río. Y que una de sus crías se ha cortado con una lata. Esto es intolerable. Vamos, chicas. Creo que ya estamos cerca del culpable de todo este desastre. ¿Qué? No. Puede ser. Cierto. ¡Eh, tú! ¿Pero qué? Anda, unas niñitas. Anda, un monstruo. ¿Cómo que monstruo? Disculpe a mi amiga, señor. Es que no sé si lo sabrá usted, pero está haciendo mucho daño a los animalitos y a los árboles del bosque. Estás haciendo daño a los animalitos. Mi, 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 mi. ¿Y a mí qué? Los animalitos. ¿Pero será? ¡No, Elsa! Hagamos las cosas bien. ¡Eso es! Vamos a llamar al guardabosques. ¡Uy, qué miedo que van a llamar al guardabosques! Mira cómo tiembla. Buenos días, señor guardabosques. Buenos días, pequeñolas. ¿En qué puedo ayudaros? El bicho y una tarta de manzana en toda la temporada. Y que me dolió la maniguita. A ver, a ver, niñitas. De una en una, por favor. Pues que hay un señor manchando todo el bosque y el río con su coche y su basura. Y los manzanos se han puesto malitos. Y los animales lo están pasando muy mal. Pero, pero, pero bueno, esto es intolerable. Seguidme, niñas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Pues ya ve usted. Aquí, haciendo unos arreglillos al coche, bebiendo una lata, ya sabe. Pues que sepa usted que va a llevarse una buena multa, señorito. El problema es que, con las prisas, pues me ha olvidado el boli. Ahora vuelve. Que, niñas, os habéis quedado a gusto. Bueno, pandilla, creo que es el momento de volver a casa. Tienes razón, Ariel. Pero voy a llamar a unos amiguitos para que le hagan compañía hasta que vuelva al guardabosques. ¡Hasta luego! ¿Qué hemos aprendido hoy? Que los animales son malos. ¡No, cabeza hueca! Hemos aprendido que hay que cuidar la naturaleza, porque es la casa de muchas especies, aparte de la nuestra. A lo mejor, si tiras una lata, puedes cortar a un animalito, o con una botella incendiar un bosque entero. O incluso podrías contaminar todas las plantas con algunos productos. Así que cuando vayáis de excursión, no dejéis nada de basura en el monte, Lunáticos. O incluso podéis llevar una bolsa y recoger toda la que veáis. Ya sabéis, niños, ¡a cuidar el medio ambiente! Y ya de paso, no olvidéis machacar el botón de suscribir y dedito arriba. ¡Larga vida a los juguetes!